La verdad es que nos visitaron más de 380.000 turistas, así que creo que ese récord que hemos tenido nuevamente de afluencia, 355.000 la pasada aproximadamente, nos pone de cara también al buen trabajo que seguimos haciendo, tanto en el calendario invernal como también en lo que es promoción y giras de promoción turística a lo largo de todo nuestro país. Hemos estado promocionando, no te quiero mentir, pero llegamos a Santa Fe, Córdoba presencialmente, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Pampa, bueno, además de todo PBA, creo que ese es el ejercicio que hay que tener y estar siempre tratando de llevar buenas propuestas. En el caso justo que hablaban del alojamiento en estafas, nosotros tenemos la página web que la hemos desarrollado con un micrositio para cada prestador de alojamiento y para inmobiliarios también, en donde pueden contactar directo al hotel y ese ha sido un ejercicio también de promoción que creo que ha ayudado mucho a la hora de elegir el destino también, no solo por el producto, sino por comenzar esa experiencia de una forma segura. Bien, bueno, y en principio, ¿están dentro de lo que imaginaban? ¿Están superados en las expectativas? ¿Cómo viene el consumo per cápita? Digo, para tener algunos datos, ¿no es cierto?, de cómo se presenta este verano. Mirá, básicamente, obviamente, por encima del 90%, quien te diga que está ajustando el lápiz para saber si va a tener el 92, 94 o 96, es bastante azaroso. Sí sabíamos que íbamos a estar por encima del 90%, eso ya lo teníamos medido, la verdad que llegar al 96 es una satisfacción también, porque es la muestra del resultado macro de todo el trabajo en micro. Cuando digo todo el trabajo en micro, es calendario de fiestas populares en el calendario invernal, la página web que te hace contratar en forma segura, todos los cursos de excelencia y anfitrión turístico que dictamos en nuestra ciudad para la comunidad, para que todos entendamos que estamos trabajando para lo mismo, en el mismo ejercicio, brindando buenas experiencias. Entonces, todo eso te suma un poquito de cada... Bueno, tenemos unos beneficios muy buenos con el Banco Nación, 12 cuotas sin interés en alojamiento para todos los afiliados. Eso la verdad que es excepcional, es un excelente resultado sumado a todo lo que es beneficio del Banco Provincia, que ya venía con 6, 9 cuotas, con descuentos, la cuenta de NI. Entonces creo que francamente consolidamos el destino en términos de afluencia, en términos de producto, en términos de ser anfitrión, hay un montón de ejercicios que se plasman y que dan hoy el resultado. En diciembre estábamos en un gasto per cápita de 8.500 pesos, ahora estamos aproximadamente en 11.000 pesos. Digo, hoy un menú, si se quiere, un cubierto está entre 2.000 y 2.500 pesos, dependiendo el nivel de ese menú, la zona, siempre con cubierto y bebida, no hablando. También podemos encontrarnos con muchas actividades gratuitas. Nuestra página web tiene en la sección de eventos para enero, en total, obviamente van a quedar solo el 50% de esos eventos. Teníamos 800 eventos cargados gratuitos, ¿sí? Para toda la comunidad y para todos los turistas que nos visitan. Entonces, creo que cuando hablamos de oferta, hablamos también de eso, de que cualquier persona desde su hogar puede entrar a la página web de GESEL, escrolea, ve las redes sociales, ve los eventos que hay. Y la verdad que hay eventos para todos los bolsillos, de la misma forma que hay también alojamientos para todos los bolsillos, y como te decía, cubiertos para todos los bolsillos. Tenemos servicios de sombra, tenemos los bañarios accesibles, cada 600 metros en Villa GESEL hay una silla anfibia, gratuita, de uso gratuito, que está como dato en el balneario, pero cualquiera que esté en la playa pública puede solicitarla y usarla. Digo, estos son los servicios de calidad de los que hablamos, que después potencian a la ciudad y nos ponen de cara a una excelente temporada también. Hablé un poco de esto de los micros para entender lo macro también, ¿no? Seguro, seguro. Mira, Marcelo, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con un caso de actualidad que ha despertado la atención de todos los medios nacionales y de la opinión pública en general, estoy hablando del caso Baez Sosa. Digo, entiendo que la municipalidad debe haber hecho un esfuerzo muy importante también para que esto no se convierta en una situación que pueda perjudicar, ¿no es cierto?, la imagen de Villa GESEL en cuanto a la seguridad nocturna, ¿no? Entiendo que han trabajado un montón en relación a ese tema. Yo tenía la sensación de que en un verano, con una carga política importante, teniendo en cuenta el contexto electoral, iba tal vez Villa GESEL a recibir alguna severa crítica o algún puntito. Sin embargo, a juzgar por lo que veo, ¿no? Esto pareciera ser que no se ha dado y que todo el mundo ha comprendido, ¿no?, que se circunscribe a un hecho puntual y no que no han metido la cola allí algunos malintencionados para tratar de perjudicar a la localidad. Mirá, la verdad es que desde la Secretaría de Turismo trabajamos todos los días para brindar una mejor calidad de vida a nuestros habitantes y al turista que nos visita. Eso cualquiera que llegue a nuestra ciudad lo puede verificar. Obviamente uno como funcionario y como padre también, viví con profunda tristeza todo lo acontecido en este caso. Que la verdad que creo que también es una representación también de la sociedad nuestra en general. Como vos decís, la ubicación de Villa GESEL y que haya sucedido en Villa GESEL no quiere decir que no debamos trabajar como sociedad para que deje de suceder en otros lados, también en otros lugares. Creo que hay muchas situaciones que sin llegar a este desenlace fatal de un asesinato, están muy cerca y hay jóvenes que la pasan muy mal, que terminan hospitalizados. En todo nuestro país suceden peleas de jóvenes. Entonces creo que como uno como padre, principalmente lo digo ahora, también debe ocuparse más de sus hijos y educarlos mejor para que no salgan a pelearse a la noche, sino a tener una noche de disfrute y de tranquilidad. La última acción que nosotros hemos tenido aquí en nuestra ciudad, a nivel se inició la temporada, una reunión con la nocturnidad, con las Fuerzas Vivas, con el Cedronar, digo, la verdad que fue una reunión muy grande en la que todos trabajábamos y dábamos ideas y con la Secretaría aquí de Políticas de Género y Juventudes, digo, y nombro Juventudes porque fueron ellos los que lo propusieron un poco también los jóvenes, de que todos los lugares con nocturnidad tengan una señalética indicativa de concientización, de trabajo, para que uno cuando va al baño a veces es el único momento en el que no está con tanto bullicio en la nocturnidad y tiene un minuto además que mira y tiene unos minutos de tranquilidad en ese lugar. Así que se decidió en conjunto con todo el municipio hacer esta señalética que está distribuida en todos los baños de los locales que tienen nocturnidad para trabajar en la concientización, nada más que eso para mejorar la sociedad, vuelvo al inicio de como te empecé contestando, ¿no? Trabajamos para mejorar la sociedad local y mejorando lo local también mejoramos la calidad de la experiencia del turista. Marcelo, te agradezco infinitamente que nos hayas atendido en la mañana, me pone muy contento que también Gesser esté viviendo una excelente temporada de verano, bueno, se viene el pico de la demanda, así que afrontarlo casi con todas las energías, yo decía el otro día que pareciera ser que arrancó el verano y ahora estamos todos como recambiando el aire, sentimos la exigencia, nos pesa en el cuerpo muchas veces esa exigencia, pero ahora ya estamos como cambiando el aire y ya todos, si bien estamos en un pico de demanda, todos estamos como más organizados con relación a lo que se vino, así que te agradezco infinitamente.